Esto es otro nivel, literal, demasiado galáctico, me encanta porque es cósmico y te transporta a otro mundo. Hola amigos, mi nombre es César James y en esta ocasión nos han invitado a hospedarnos en The Yellow Capsule Cancún. Si quieres saber cómo es la maravilla de hospedarte en una cápsula, no te vayas a perder este video. Bien amigos, mientras esperamos a que nos asignen una habitación, o mejor dicho, una cápsula, quiero platicarles de la primera impresión que tuve al entrar a este lugar. Creo que la gente de Cancún y los hoteles están poniendo mucho de su parte porque el lugar se siente muy higiénico y la verdad es que se siente seguro también. Podemos ver que todas las medidas se han implementado como se debe. Así que ya estoy ansioso, muy ansioso por ver qué más hay en este lugar. Y bien, ya somos listos para que nos den una especie de brazalete para que podamos entrar a nuestra cápsula. Este lugar es increíble, huele muy bien y se ve genial. Nos han dado una llave, supongo que esto es bloquear el locker, podemos ver un baño por un lado y por supuesto que acá debe de estar el otro, vamos a buscar nuestro locker, acá lo tenemos. Genial. Podemos ver acá únicamente dos toallas, dos aguas naturales y un gancho para dejar toda la ropa que he traído. Bueno, también no les he contado que nos han dado este elemento que es un desinfectante, presionas dos veces y puedes rociar tus objetos o también ellos han mencionado que podemos rociar las cosas que usan, las manijas, los botones, entonces así está más sanitizado y estamos más seguros. Oigan, me ha encantado esto, me ha encantado muchísimo. A mí me lo he pasado jugando con este objeto, con este desinfectante. Y bueno, quería platicarles algo que en lo particular me ha llamado la atención, son todos estos elementos de prohibido. Volteen para que vean qué es lo que estamos viendo. Tenemos no zapatos, tenemos no basura, tenemos no sonido, justamente, justo, justamente lo que estamos haciendo. Mucho ruido. Esto lo vamos a dejar para después, así que, bueno, mientras tanto, acompáñenme al baño. El baño es lindo, se ve bien y huele muy bien. Así que, con las manos limpias, ahora sí vamos a ir a explorar todo este lugar. Quisimos venir a chismear un poco acá la terraza porque nos dijeron que estaba increíble. Y si la terraza es así de increíble, pues vamos a pedir una deliciosa cena acá. Vamos a verla. Como podrán ver, es pequeña, pero es muy cómodo este lugar. Se ve que en la noche es una locura en cuanto a luz y en cuanto a iluminación. El lugar es increíble. Aquí va a ser la cena y no sé si se han percatado, pero hemos visto a personas trabajando. Yo creo que es como un workspace, como cuando vas a las cafeterías. Y vamos a investigar qué están haciendo esas personas o cuál es el target de estas cápsulas. Para saber más información y eso se los voy a contar en la cena. Amigos, oigan pues, me acabo de terminar de bañar porque recuerden que tenemos una cena. Mis ites con ustedes y quiero platicarles todo lo que descubrí acerca del hotel, de las tarifas y de lo accesible que es venir a este lugar. Y es momento de que vayamos a comer juntos. Vamos. Y bien, la experiencia aquí ha sido increíble. Tenemos un problema que hemos solucionado muy rápido. La verdad es que el hotel, por el momento, no cuenta con servicio de alimentación. Sin embargo, nos encontramos en una zona muy, muy céntrica. Y hemos encontrado aquí al lado servicios como bar, alimentación y también de entretenimiento. Así que hay un cine, hay muchísimas cosas. Vamos a cenar justamente ahora algo que hemos pedido muy cerca de aquí. Y bien, ya estamos acá a punto de disfrutar esta deliciosa cena que hemos encontrado en los alrededores. Pero antes déjenme decirle que este lugar es fantástico. La gente nos ha tratado muy bien y por supuesto que el servicio se merece una buena recomendación en TripAdvisor. Así es, en TripAdvisor. Bien, hemos investigado más acerca de lo que es Yellow Capsule Cancún. Los costos, los beneficios, todas estas interrogantes que quizás se estén preguntando en este momento. De Yellow Capsule es una opción muy moderna para alojarte aquí en Cancún o en la Riviera Maya. Es ideal para todos esos viajeros que aman disfrutar y descubrir nuevas experiencias en todos lados. Los servicios que incluye de Yellow Capsule son internet ilimitado. También tenemos lockers, hay baños y desayunos. Lo más importante del día, los desayunos. Lo que más me gusta de la ubicación es que estamos a tan solo 10 minutos del aeropuerto y eso te da la posibilidad de transportarte de un lugar a otro sin tanta prisa. Como bien dijimos, tenemos una excelente ubicación. Tenemos a los lados demasiados restaurantes, demasiadas plazas y muchas cosas para disfrutar. Así que aquí nunca te vas a aburrir. Así que viajeros, esto es muy seguro. El lugar se encuentra totalmente sanitizado. Las medidas de seguridad son impresionantes. Y bueno, como bien les mencioné, nos regalan paquetes o nos regalan objetos para que podamos desinfectar cualquier superficie. Y claro que lo he hecho. Mi staff ha desinfectado todo lo que hemos utilizado. Nos acabamos de meter a la página oficial de yellowcapsule.com y encontramos cuál es la experiencia que lo hace único. ¿Qué es lo que hace único este lugar? Es el primer hotel boutique de cápsulas en el país y es una experiencia muy agradable. Son cápsulas de alta tecnología. Cuentan con aire acondicionado, aromaterapia, cajas de seguridad muy importante, iluminación ajustable, conectores a la mano para cargar tus dispositivos y todo lo que necesitas para descansar de una manera muy, muy agradable. Bebé, brindo por ti. Tomo un screenshot de que estás viendo este video. Mándamelo a mi Instagram y te traigo para acá conmigo. Y por supuesto que vas a tener la posibilidad de ganarte una noche en este lugar. Lo que más me ha gustado de este lugar es un lugar muy tranquilo. Hay demasiada paz independientemente de que estemos en la avenida principal. Corre mucho viento, no hace calor. El lugar huele delicioso. Es estupendo poder convivir con gente que te encuentras aquí. Y yo creo que la experiencia es fantástica cuando entras a la cápsula. Te sientes en otro planeta. No sé cómo explicárselo porque es algo que cada quien debería de vivir una vez en su vida. Neta. Una vez en su vida tendrían que estar en lugares como este, que son temáticos, que tienen esa capacidad de transportarte a otros lugares, a otros mundos, a otros universos. Y yo creo que eso también influye en la forma en la que te sientes y contribuye a que tu salud, a que tu bienestar mental también fluya y se deje llevar por todas estas alteraciones que actualmente nos pasan. La verdad, un 10 a The Yellow Capsule. Un 10. Y ahora vamos a terminar la cena para que podamos hablar de las tarifas. Lo más complicado. Lo que nadie quiere saber y lo que todo mundo necesita y desea para viajar a Cancún. Les quiero platicar sobre las tarifas que The Yellow Capsule Cancún tiene. La cápsula individual, ideal para viajeros solitarios, es de $499 pesos. Así es, amigos. $499 pesos es un precio ridículo. Aquí en Cancún es un precio ridículo. Pero nos ofrece la gran ventaja de que el check-in es a la 1 de la tarde y el check-out es a las 11 de la mañana al siguiente día. Esto es ideal para que puedas venir, puedas disfrutar. Si vienes solo, aquí encuentras compañía seguro. Otra opción muy accesible es el descanso diurno. Esto es para una siesta muy refrescante. El check-in es a las 10 de la mañana y sales a las 6 de la tarde. Esto es para que disfrutes de una buena siesta increíble durante todo el día en caso de que llegues cansado de tu viaje y te encuentres aquí en Cancún. Muy accesible, demasiado accesible. Y, amigos, el momento, el momento que hemos esperado ha llegado. Es hora de irnos a la cápsula y ver qué locura nos han preparado nuestros amigos. Antes de irme a cambiar, porque necesito colocarme la pijama, porque vamos a pasar la noche acá. Antes de irnos a cambiar, les voy a dejar en la pantalla, les voy a dejar la página a la que se pueden contactar, a la que pueden contactar y pueden pedir información o pueden reservar para que vengan a Cancún, para que no tengan miedo, para que disfruten de unas buenas vacaciones como se merecen. ¡Vámonos a cambiar, amigos! ¡Vámonos a cambiar! Amigos, estoy muy ansioso porque conozcan este concepto. Las cápsulas son otro nivel, es otra órbita, es otro universo, es otra galaxia. Es hora de ir a buscar esa cápsula. Amigos, ya vamos a entrar a la cápsula. Espero que estén tan emocionados como yo, pero aquí tenemos que guardar silencio, así que vamos a hablar muy, muy despacio. ¡Vamos! Esto es otro nivel, literal, demasiado galáctico. Me encanta porque es cósmico y te transporta a otro mundo. Si pueden ver, se ve quizás muy escaso, pero aquí tenemos una sala de estar en caso de que quieras meditar afuera de tu cápsula. Creo que ya encontré mi cápsula. Creo que ya la encontré. Pedro, ¿qué es esto?